Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy es verdaderamente un día muy muy especial Y no precisamente vamos a hablar de este F8 Tributo que tengo de fondo, sino de este 812 Superfast al cual se le va a montar un kit entero Nobitec Tanto de salida de escape como de suspensión que ya está montado Vamos a ver cómo suena, cómo se monta, cómo se prepara este tipo de vehículos Así que vamos a descubrir con la gente y de la mano de Storic and Race Cars aquí en Rabastens, cerquita de Toulouse a una hora más o menos Preparador con coches de carreras, espectacular, así que ya mismo comenzamos Quizá en la intro del vídeo habéis visto por aquí ya el kit, la parte de serie antigua De acuerdo, ya tenemos aquí presentado todo el kit Nobitec La suspensión ya está montada, pero vamos a ver todo el proceso de montaje de cómo se monta toda la parte de catalizador El X-Pipe, de acuerdo, que aquí une y luego os explicaré por qué esta unión y por qué se hace así y las salidas de escape Aquí tenemos que el sonido va a cambiar muy mucho De todo el kit vamos a empezar por el Switchtronic, una parte que es un clásico, el de las apertura y cierre de válvulas Es una parte que ahora mismo se está instalando que al final lo que hace es tener la posibilidad de tener esas válvulas abiertas en todo momento De serie, ¿qué pasa con esas válvulas? Que me estaban explicando la gente de aquí de Storic and Race Cars que cuando tú das gas esas válvulas se abren Pero de lo contrario están cerradas ¿Qué te permite este Switchtronic? Tener la válvula siempre abierta Obviamente con la posibilidad también de tenerla cerrada Lo que está claro es que me confirmaban que el sonido, si ya de serie es bonito Con Nobitec es ya una locura En ambos lados tenemos las válvulas y el X-Pipe voy a aprovechar para explicaros que Esta unión, de acuerdo, lo que favorece al final también es la expulsión de gases de escape ¿Qué hace esto? Mejora la potencia y además mejora el vaciado de cilindros Favoreciendo así una entrada de mayor volumen de aire sin mezclar todavía con gasolina Entonces digamos que favorece a esa limpieza de cilindros Con lo cual el rendimiento y la potencia es mayor Ahí tenéis en la conexión de toda la parte de colector Fijaos aquí, mira Veis aquí, tanto en ambos lados, a un lado como al otro Aquí es donde va enlazada toda la parte de colector Luego X-Pipe y ya luego escape Vamos a ver una cosa, os voy a presentar un poco el concepto del 812 ¿Vale? El nombre de entrada 812 ¿Por qué? 800 caballos, 12 del V12 y super fast Porque nada más y nada menos la velocidad máxima de este vehículo De serie de Stockson, 340 kilómetros hora Fijaos que en 1947 con el Ferrari 125 S es el primer Ferrari que monta un V12 Más de 70 años después tenemos uno de los V12, de hecho es el coche más potente de serie de Ferrari Cuando digo de serie me refiero no a las series limitadas como por ejemplo puede ser la Ferrari Sino coches de producción no limitada Es el Ferrari más potente de la historia jamás hecho Fijaos que estamos hablando de un motor que desde el F12 Berlinetta Su predecesor siendo este el sucesor Pasamos de 6.2 a 6.5 litros de cilindrada ¿Vale? 12 cilindros, 6.5 pues en torno al medio litro por cilindro Casi 9.000 revoluciones por minuto Os podéis imaginar como, bueno yo es que ya estoy deseando escuchar el Novitec Todo el kit cuando esté instalado Como va a sonar esto Pero fijaos un V12 con línea directa Novitec A 8.900 revoluciones por minuto O sea eso tiene que ser una auténtica locura Cosas peculiares de este vehículo Una presión de inyección directa de 350 bares Para que nos hagamos una idea de unidades Que suena como un poco raro eso de bar Fijaos que la presión atmosférica es un bar aproximadamente Pues 350 veces más de presión Es a la unidad de bares A la presión en la que se inyecta directamente en cámara de combustión el combustible Y además toda la parte, esos colectores de admisión En función del rango de potencia y del movimiento del acelerador Es geometría variable Se hace un poquito más largo o un poquito más corto O sea, auténtica fantasía Un 0 a 100 en 2,9 segundos En menos de 8 segundos tenemos el 0 a 200 Y luego tenemos un par máximo de 718 newton metro Que se consigue a altas vueltas Pero es que a 3.500 vueltas Que es para este coche una puntita de gas Ya tenemos el 80% de par Mirad, están en plena instalación Y lo que acabáis de ver Estaba explicando Gorka Que es una grasa ¿Cómo me decías? Grasa de cobre De cobre, ¿no? Grasa de cobre para Al final, si no, sería la grasa con las temperaturas que se alcanzan aquí Encima con gases de escape Altas temperaturas Se quedaría líquida Y realmente es una grasa que tú la ves en el bote Y es que se ve realmente naranja Vamos, cobre Para aguantar altas temperaturas De hecho, hasta más de 800 grados Es lo que permite Y bien, me vengo aquí Vamos a cambiar la toma Porque aunque hoy no va a ser un vídeo del F8 Este también va a llevar kit Novitec Ahora bien Del 8-12 Dos cosas más que os quería contar Y luego haremos aquí una pequeña pausa Hasta que toda esta línea esté montada Pero que os iba a decir Que es el primer Ferrari Que lleva la dirección asistida Eléctrica Y no hidráulica Y la segunda curiosidad Y relacionada con la suspensión Novitec Que es una suspensión que rebaja 35 milímetros el coche Tema de separadores es opcional Los monta también Para tener alineada la llanta Con el paso de rueda Con la carrocería y demás Y por qué os digo esto de la suspensión Es porque de serie Lleva una suspensión magnetorreológica ¿Vale? Que decía Oye, pero ¿y este nombre? Pero ¿de dónde sale? Bueno, magneto Ya os podéis hacer una idea O por lo menos podéis intuir eso de Oye, pues algo de magnetismo Algo de metales ¿Qué pasa por ahí? Y reológica por un tema De que es algo reactivo Algo que reacciona a algo En resumidas cuentas Es una suspensión Que tiene unas partículas metálicas Que con el campo magnético En función del terreno En función de los modos de conducción Se comporta de una manera u otra Y ese campo magnético Lo que hace es Darle una intensidad u otra A esas partículas metálicas Proporcionando así Pues unas durezas más amplias Unos rebotes mayores o menores Es decir Como una suspensión Realmente inteligente Y... Pues eso De un 8 a 12 Supertrastro Bueno, me quedo loco Con el cartón Que trae todo este embalaje O sea, me decía Guilom También parte del equipo de aquí De Historic and Race Que el 3% De lo que te cobran Por el kit Es puro embalaje O sea, fijaos Toda la protección que llevan Los plásticos Plástico de burbuja Todo ese lío de cartón Madre mía Se paga hasta el cartón Como en el kit Novitec Ya está el proceso de montaje De la parte de catalizador Y es muy importante Me estaban explicando Fijaos Que esta parte Tiene que estar perfectamente Primero alineada ¿Por qué? Porque puede haber fuga De los gases de escape Por esa parte Por lo cual Hay que ser exhaustivos En el trabajo Que quede perfectamente Y también La orientación del tubo Porque si no luego Imaginaos El X-Pipe En vez de quedar plano Quedará así En el fondo Son errores Y cositas Que no se pueden permitir Así que es un momento Un poquito delicado Ya sé que muchos Estáis con la camiseta De no soy perfecto Pero soy ingeniero Que es casi lo mismo Y dije Si es que la camiseta Que pega Para el montaje De este 812 Y además negra Como la unidad Que tenemos aquí Con los frenos De disco En amarillo Carbono Cerámicos Ay Madre mía Ya está La parte más larga La parte de catalizador Montada Con ese X-Pipe Quiero aprovechar Antes de montar Ya la salida Y tramo final La parte más especial Yo creo que va a ser Cuando bajemos el coche Y lo arranquemos Y veamos Cómo suena Todo esto Así que me gustaría Comentaros un par de curiosidades De este 812 A nivel de aerodinámica Porque Tenemos el coche levantado Y esto no se tiene Todos los días Si os fijáis aquí ¿Vale? Hay dos tomas Superior Hablamos siempre de la lateral Una parte superior Una parte inferior La parte superior Va a refrigeración de frenos De hecho Si nos venimos por aquí Esta parte de aquí Directamente ahora Porque está también La llanta y demás Desmontado Pero esto Todo el aire Va directo a frenos Para refrigerarlo Punto número 1 Y punto número 2 Muy curioso La parte de abajo Es La entrada de aire Para que estos flaps A partir de 180 km por hora Esta pletina Este flap Se abre Favorece el flujo de aire Por el fondo del vehículo Y provoca Una reducción de drag Que al final Drag siempre Son terminologías inglesas Pero al final Drag es la Oposición del coche Respecto al aire Es decir Favorece Altas velocidades Que el coche De hecho Fijaos una cosa Esta toma ¿De acuerdo? Directamente Saca el aire Y refrigera Pero es que Fijaos este conducto también Al final Con el fondo Aquí hay como una pequeña red Con el tubo Que directamente Enlaza En el disco Amarillo También Por temas de refrigeración Estamos probablemente Hablando del último Propulsor Puramente atmosférico Antes de la hibridación Ahora bien Una cosa Muy curiosa Es esta parte De la reconducción Que también Pero fijaos Este plástico blando Que obviamente Por esto mismo Si hay un Bordillo Si hay alguna cosa Pues tiene que ser Un plástico Que permita La salida En la reconducción De aire Tanto de este lado Como de este Pero siendo Un plástico Blando Eso por un lado Y por otro lado Que es muy curioso Verlo Estas tomas Que en su momento Se crearon O se sacaron a la luz En el mundo de la aeronáutica Hace un tiempo Estuvimos grabando Un Porsche GT4 RS Que os voy a dejar El vídeo por aquí arriba Y os explicaba Un poco De estas tomas De aire Al final Entra el aire Fondo plano Y fijaos aquí Como entra Ensancha Y además Digamos que entra Hacia adentro Una cosa más De los frenos Que estábamos comentando Es que estos Carbocerámicos Al final son Discos Especialmente Preparados Bueno pues para Frenadas Muy potentes Y sobre todo Para darle un rendimiento Un poquito cañero Pero A pesar de ser Carbonocerar bingos Si metes este coche En circuito En una tanda O en un día En una jornada De circuito Los vas puliendo Por lo tanto Si queremos entrar En circuito Pues a lo mejor Hay otras soluciones Como por ejemplo Las del F8 Que duran más Que obviamente Son más económicas Pero estamos hablando De la friolera Del juego solo De discos 15.000 euros Los carbonocerámicos Es decir Entras en circuito Un día entero Ta 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 Les das caña Los desgastas Los dejas listos Para cambiar Y 15.000 euros Solo por los discos Ya veis que solo queda aquí Las salidas de escape Me muero de ganas O sea No sabéis Lo que significa Es uno de los coches Que llevo además Queriendo grabar Muchísimo tiempo Un 812 Superfast Con kit Novitec De escape O sea Y bien Ya veis que no queda nada en el suelo Es hora de montar El tramo La parte última Que es Tramo final de escape Las 4 salidas de escape 2 a 2 Que aquí vemos La parte de serie Del embellecedor Que queda tal cual Falta unir Tramo final Con las 4 líneas De escape Y fijaos que con el tramo final Ya casi finalizado Todo montado Estaba comentándome Gorka Por ejemplo Fijaos este tubo azul de aquí Que es el que produce el vacío Para la apertura O el cierre de la válvula Que va todo controlado Por el Switch Tronic Vale Que también es una parte Un componente De todo este kit Novitec A partir de aquí Este tubo Provoca el vacío Y abre o cierra La válvula Chau! Vale, yo sé que en cámara ahora ha cerrado válvulas, pero os aseguro que si me pongo a hablar en el momento en el que el coche arranca, no vais a escuchar, no sé si a mí... Un ralenti, válvula abierta. Un ralenti, válvula abierta. No os hacéis ni una crea de cómo suena esto. Pero qué locura es esta. Madre mía. Bueno chicos, pues finiquitamos aquí el vídeo 1, la parte 1 con todo ese montaje, con toda esa explicación del 8-12 de todo el kit Novi Tech y por supuesto el Cold Star. La primera vez que se arranca este coche con ya todo cambiado Novi Tech. Estad muy atentos, os invito a que os suscribáis, que os quedéis por aquí porque no solo va a haber una parte 2 de todo esto, donde lo vamos a ver rodar. Os contaré más cosas de la aerodinámica activa que monta en la parte del difusor, de la parte delantera, las ruedas y como bien os digo, lo veréis rodar y realmente ahí volveremos a escuchar ese V12 gritando a altas vueltas. Así que nos vemos pronto con más vídeos, con más coches y con más motos. Un fuerte abrazo. Hasta luego chicos. Música